La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan Desde Costa Salguero, ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina estamos disfrutando la final de la categoría Jóvenes de la Exposición Internacional de la Federación Sinológica Argentina en pista el señor juez español especialista para todas las razas molosas señor Rafael Malo Alcrudo juez internacional de la Federación Sinológica Internacional afamado criador de la raza Mastindil Pirineo actualmente es presidente de la Sociedad Canina de Aragón se encuentran en pista el vencedor del grupo 1 ejemplar de la raza Birded Collie o Collie Barbudo un macho de origen nacional Joel de un rebaño escocés expositores Bruno Mañasco, Víctor Blanca el vencedor del grupo 2 es el ejemplar de la raza Dogo Argentino una hembra de origen nacional llamada Mónica de Don Eloy su expositora es la señora Lilian Colantonio una vez examinado el ejemplar hará un ida y vuelta para apreciar tren posterior y tren delantero se dirige en este momento a observar al ejemplar ganador del grupo 3 ejemplar de la raza Yorkshire Terrier un macho de origen importado Kendo's Star Chaser su expositor Adolfo González Márquez el señor juez está observando a continuación al vencedor del grupo 4 Datsun Pelo Duro Miniatura Flower Power Bonder Hall una hembra de origen nacional cuyos expositores son Foris, Smith y Corpas recordamos que el grupo 4 comprende a todos los Datsun o Tekels en todas sus variedades el vencedor del grupo 5 perros tipo Spitz y Primitivos es el ejemplar de la raza Basenji una hembra de origen importado llamada Bupe y Tupaca su expositor Picasso Steele a continuación el vencedor del grupo 6 ejemplar de la raza Beagle un macho de origen nacional llamado Eloy del Focus sus expositores son Chaleo Amarillo el grupo 6 comprende a los perros tipo Sabuesos y perros de rastro el señor juez se dirige al vencedor del grupo 7 ejemplar de la raza Pointer es un macho importado cuyo nombre es Seaside Eddings Hear Him Roar su expositor Callejas Torres el grupo 7 comprende a perros de muestra el señor juez se dirige a observar al vencedor del grupo 8 ejemplar Golden Retriever un macho nacional de nombre Peter Pan de Arerunga su expositor José María Matos el grupo 8 comprende perros cobradores de caza y perros de agua el señor juez se dirige a observar al ejemplar ganador del grupo 9 ejemplar de la raza Maltés su nombre Megan of Covache es una hembra de origen nacional cuyos expositores son Zulma y Débora de Sancio el grupo 9 comprende a perros de compañía por último tenemos al ganador del grupo 10 un ejemplar de la raza Whippet es una hembra de origen nacional su nombre Vintage Sean Me Demani su expositor Luciano Trancón el grupo 10 comprende perros lebreles y razas semejantes con un aplauso final para los ejemplares participantes de la final de exposición jóvenes los mismos realizan un semicírculo recibiendo el aplauso de los presentes en instantes en instantes conocemos los mejores jóvenes de esta exposición en quinto lugar el ejemplar Yorkshire Terrier Kendo Star Chaser Cuarto Mejor Joven de Exposición ejemplar de la raza Beagle Eloy del Focus Tercer lugar Mejor Joven de Exposición ejemplar de la raza Dogo Argentino Mónica de Don Eloy será segundo Joven de Exposición ejemplar de la raza Basenji Bupe y Tupaca y será Mejor Joven de Exposición el ejemplar de la raza Birded Collie o Collie Barbudo Joel de un rebaño escocés Birded Collie Basenji Dogo Argentino Beagle y Yorkshire Terrier los 5 mejores jóvenes de Exposición Internacional número 203 de la Federación Sinológica Argentina bajo el juzgamiento del señor Rafael Malo Alcrudo una realización de la Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción y Perros en Acción ¡Gracias!